Michelle Viet celebra los 15 años de su hija y demuestra que madre e hija son igualito. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que la actriz Michelle Viet celebró la llegada de su hija a los 15 años de edad. Por lo que a través de redes sociales Michelle Viet publicó una imagen de su hija frente a su pastel de 15 años y se muestra feliz. En esta imagen publicó el siguiente mensaje. Y así, 15 añitos mi cielo, mi princesa, señorita, 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 mi nena preciosa, mi bebita primorosa, mi michita más hermosa. Que nuestra virgencita te siga cubriendo con su manto mi cielo. Que todos tus deseos cumpleañeros se vuelvan realidad. Estoy muy orgullosa de la mujercita en la que te has convertido. Te amo con toda mi alma. Seguidores de la conductora y actriz no dudaron en felicitar a su hija. Y también a la actriz por tan gran evento de su pequeña hija que ya llegó a los 15 años. ¡Gracias por ver el video!